He hecho la oportunidad a través de este prestigioso medio de comunicación para invitar a la comunidad de Tonchihue y al Cantón Atacames a una reunión que vamos a llevar a cabo el día de mañana miércoles a partir de las 9 y media de la mañana en las instalaciones de la Junta Parroquial. El motivo de la misma es tratar sobre el tema del proyecto de la factibilidad pesquera para el sector pesquero artesanal, no solamente de la parroquia Tonchihue, sino del Cantón Atacames. Esperamos que todos y todas podamos estar presentes para sacar resoluciones y que este proyecto importante del Gobierno Nacional de la Revolución Ciudadana llegue a nuestras comunidades, especialmente al sector pesquero artesanal. Esperamos que estén con nosotros y poder sacar resoluciones importantes. Gracias.